Mujer mariposa ¿Cómo se curan las mariposas? Alguien que me diga Porque tengo una enferma en mi casa Que le doy que no le diera Que le canto que no le cantara Alguien con el rocío de la flor más cara Porque está con desmayos de amapola Porque sostengo sus manos frías de plata Que le doy que no le diera Que le canto que no le cantara Si sus ojos chispeantes se vuelven mate Se hacen de mate frente a mi vista Frente a mi alma ¿Qué se le dice a la mariposa Que diluye su ropaje O al doctor que esconde el coraje? Dime Dios ¿Cómo se cura a la bella mariposa Que la lea sus alas de angustia Que gine agónica sobre esta cama? Que alguien traiga el rocío de la flor más cara Porque débil cierra sus ojos Porque frágil ya pliega sus hadas A la mujer mariposa que de mi pecho se alimentara Con lágrimas en los ojos A ella que es mi madre Que le canta Que no le canta Que la lea sus alas de angustia La magia Que la lea sus alas de angustia En la meste Que la lea sus a a un Entre sí En la mujer Que la lea sus alas de agustias